El sismo del pasado lunes en México dejó más de 6 mil casas en riesgo de colapso y desde entonces se han producido más de mil réplicas de diversa intensidad. Los asustados pobladores de Colima, Jalisco y Michoacán tienen miedo de dormir en sus casas por lo que muchos están pasando la noche a la intemperie. Alejandro Madrigal tiene el reportaje. La recámara, el pasillo. La casa de Doña Josefina Monroy colapsó después de que un tanque de gas explotara tras caerle escombros ocasionados por el sismo del pasado 19 de septiembre, no pudo recuperar nada. No puedo asimilar todavía. Mi corazón ya no aguanta tanto. Son las secuelas del mismo que aún no acaban, como en Tecomán, Colima, muy cercano al epicentro y en donde miles duermen en las calles y en albergues por temor a que sus casas dañadas se vengan abajo ante las más de mil réplicas registradas. Dice que no debemos estar solos, que no debemos ir a donde está más gente y pues ahora más cuando ya sonó ya más grande. En Coalcomán y Chinicuila, Michoacán, el epicentro del sismo de 7,7 grados Richter, la mayoría de las casas resultaron dañadas, muchas con riesgo de colapso. En total, las autoridades contabilizaron 6 mil viviendas dañadas entre Colima, Jalisco y Michoacán. Esperamos que vengan, vean la situación, porque ellos solo están viendo en las ciudades, en los pueblos, pero aquí nadie ha venido. En la ciudad costera de Manzanillo, una de las más dañadas, dos personas fallecieron, el empresario Rafael Canet en un gimnasio que se derrumbó y la señora Antonia Sánchez, a quien le cayó el techo de esta tienda, su familia le dio el último adiós. No nos esperábamos esto, son cosas de la naturaleza. Protección Civil de la Ciudad de México ubicó 21 edificios en riesgo y no incluyó esta escuela, que según un dictamen tiene riesgo medio, pero autoridades dicen que no hay peligro para los niños. Yo no quedo conforme, tan simple y sencillamente, porque el pasillo del piso de arriba para los niños, el pasillo no está sostenido por ninguna trabe, cualquier otro temblor se viene abajo. La Secretaría de Educación Pública asegura que son 74 las escuelas que presentan riesgo, una de ellas es esta. Aquí colocaron un dictamen que representa un riesgo medio, por lo que padres de familia decidieron llevarse a sus hijos. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.